y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de forma y estamos esperando que la tienda del día lunes 9 de diciembre como por aquí quedan cuatro segunditos para que salga la nueva tienda de forma así que vamos a ver qué toca hoy gente salga el nuevo tenemos objetos diario nuevo como por aquí continúa el skin saldante de nariz montadas de nariz vuelve el cuervo con sus cosas la carroñera también está de vuelta a su pico su mochilita y esas cositas vuelve también el maestro del maqui y vuelve también la chica máquina también por aquí que más ha vuelto sus picos o la delta y eso también tenemos por aquí ha vuelto la doble cara el ukelele ha vuelto también desidente también ha vuelto que ya sabéis que tiene exclusivos para el metro también ha vuelto y tenemos nuevo gesto la verdad que está guapo mola 200 pavitos muy baratito la verdad es que mola así que gente si sois nuevo y os ha gustado el vídeo de la tienda de jornal agradecería que se suscriban al canal y utilicéis el código de creador en youtube 93 como veis aquí en pantalla y también veis por el marco por aquí y también debajo de la tienda así que espero que os haya gustado el vídeo dejar un like suscríbete al canal si sois nuevos y nos vemos en el directo de mañana y yo me despido por aquí y adiós